Música Ay, tra, tra, tra Ay, para que llora y llora Para que llora y llora Corazón mío Si llorando no me ganas Lo que has perdido Si llorando no me ganas Lo que has perdido Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Que lo que has ganado Como tú tengas, lo vuelvas a perder, no me dolerías Habilita tu primão, como tú mal Oh... ... Alina azionei A ver, ma! Tú a mí me mueves Tú a mí me mueves a tu la vida oh, 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 oh my God. Centeref Y el que no huele Y el que no huele A la vida Y el que no huele No, no, no Sabe una vez estipir No, 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 no Santiago y Santana Santiago y Santana Como eran los días Un señalito de Santiago y de Santana Ay, 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 ay De Santiago Prima Y de Santana Ay, 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 ay Ay, 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 ay Le pido yo adiós Le pido 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 adiós Con corazón